1, 2, 3 Aquí tenemos la segunda parte y la final del video Esta es la goma, uno de los errores principales que tiene la máquina es que no la jala Podemos ver que está gastada, vamos a ver que vamos a hacer al respecto Pero esto es lo que hemos hecho, hemos limpiado Esto estaba manchado de tinta, lo hemos lavado completamente La parte de acá también estaba todo manchado de tinta, se la ha lavado La fuente, hemos limpiado toda la base, algunos sensores, encoders Estos plásticos son encoders circulares, de acuerdo Aquellos que de repente son nuevos, encoders circulares Estos son flats, de acuerdo Flats transportan información, cables transportan energía Encoders transportan, son guías por donde tiene que hacer algún recorrido Por ejemplo acá es la guía del subido y bajado del motor Esta es la guía del jalado del papel, encoder Para atrás tenemos el encoder de la faja circular O sea, son guías circulares También tenemos una guía lineal que está acá, todo está bien con eso Prácticamente acá creo que también está fallando esta parte del recogido Pero a veces está bien esto y lo único que está mal es esto Entonces esto hace un esfuerzo, un empuje para que esto funcione bien ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? A ver, vamos a quitarlo No sé, esto es la primera vez que estoy haciendo esto Lo he visto en el grupo, en el grupo de Print Tech Y muchos les ha funcionado Lo han hecho de otra forma, papelitos creo Yo lo voy a hacer de esta forma Pausa Esto de acá es para que empuje a la goma Y la goma se gaste más ¿De acuerdo? O sea, ya no esté sufriendo para jalar el papel Estoy haciendo que esto sea más grueso Para que empuje el papel No sé si me logro explicar Pero veo que un técnico en el grupo lo hace con papel bond Creo Bueno, si lo hacemos con cinta No creo que haya problema Igual vamos a probar Igual voy a estar reportando Ahí van a ver en el video ustedes si funciona o no Así es que Esto está gastado y ahora vamos a usar esta sección Esto estaba acá Lo que importa es Esto de aquí Ahí está Perfecto Esto va a estar así Esto es lo que creo que corre el papel Recoge el papel Entonces Esto le está empujando un poco más Vamos a ver si este tipo de solución Va a solucionar esa parte De que no quería jalar el papel Y que hacía sonido extraño ¿No? Ya ustedes Lo van a ver al final del video Vamos a Ahora Vamos a ensamblar todo Armar el cabezal Se ha hecho todo un proceso de recuperación El cabezal Tienen un montón de videos que he subido De cómo hacerlo Eso mismo se ha hecho acá Con nuestras tintas Hemos recuperado Hemos lavado Pero todavía no sabemos Cómo queda el cabezal Vamos a darle una pausa Mientras nosotros ensamblamos Creí que iba a terminar amigos Pero salió el almuerzo Ya me están llamando Así es que voy a A dar tres videos Pero les voy a dejar algo importante Aquí Cada vez que te salga Códigos de pantalla azul Que terminan en 001 O 000 Es por culpa de este sensor de temperatura ¿Cómo solucionas ese problema De las pantallas azul Con ese código? Simplemente con Modo MFG ¿De acuerdo? Modo MFG Va a hacer Que este sensor de temperatura Se adapte a tu placa Y puedas Seguir trabajando Ya sin el código Del error azul Hay muchos códigos Del error azul La mayoría son por Placa Tarjeta madre Este es una forma De corregir ese código ¿De acuerdo? A veces perdemos Este sensor de temperatura Le ponemos de otra máquina Si te va a funcionar Solo si le haces Modo MFG ¿De acuerdo? Acá tenemos el fax Cosa que ya Nosotros personalmente Lo dejamos inhabilitado Otra cosa que también Te voy a enseñar acá Es que si de repente El papel se queda Aquí arriba Normalmente Siempre es El encoder Este encoder De aquí Pierde Alguna escritura O está sucio O el fototransistor Por donde pasa Este plástico Está sucio Yo lo limpio Con pañito húmedo Pueden ver acá Pañito húmedo Para poder limpiar Eso ¿De acuerdo? Ahora Cuando normalmente Se queda a la mitad Aquí A la mitad Puede ser un problema De La correa circular La faja O puede ser problema De sensores De esa sección Ahora Cuando se queda Al inicio Al inicio Y dice Atasco de papel O bandeja sobrecargado Debajo de esta fuente Hay un Encoder circular Que se sabe llenar De tinta O se ensucia Por el derrame Por el mantenimiento Que no le hacen Se sabe ensuciar Y tienen que limpiar ¿No? Básicamente Eso es todo Pienso Algunas veces También hemos cambiado Motores Que baja y sube El carruaje El carril Para que el cabezal Se desplace ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo resumirles? Aquí Que siempre Tengan cuidado Cuando cambian La correa Ven E incluso Se marquen Acá está marcado Para acá También deben marcar El truco Está en que Este plástico De color amarillo Vaya montado Sobre el plástico Que está en el blanco Si van a desarmar Completamente Una pro Deben saber Que existen Cuatro pernos laterales Y cuatro pernos traseros Para poder sacar Toda la base Completamente Ahora Estos imanes Acá son imanes Que activan sensores Para esta sección Del duplex Sensión Este de acá Es otro integrado Pueden verlo Son pequeñitos Son integrados Que cuando le aproximas Un imán Pues se activan Y cuando La hoja se queda Por aquí Más o menos Por estas partes Son Esto Suciedad De estos sensores Fototransistores También son Los hay aquí Los hay acá abajo Y todos estos Estos están relacionados A una placa Que va Hasta este Sector De acuerdo Y este sector Controla Más o menos O también Lo puede controlar Esta sección De acá Pueden ver Acá se puede ver Mejor Acá está uno Acá hay dos Y para la parte De abajo Hay otros dos Entonces tengan cuidado Si de repente El problema Es que se queda A la mitad Puede ser que está sucio Por mucho polvillo O simplemente Que se haya Desconectado Para donde viene eso Para esta sección De acá Pueden ver Aquí En este lugar A veces esta placa Se oxida Y ya no hace contacto Me ha pasado Bueno Básicamente Eso es todo Lo demás Es simple Y sencillo Enfocado Solo al mecanismo Limpieza Los derrames Los derrames De tinta Siempre me logran Este tipo De máquinas Y la tinta Incorrecta Siempre me logra Los cabezales Bueno Voy a ensamblar esto Después de almorzar Y voy a terminar Con el video A ver Cómo me queda Esta máquina Esta máquina Y la tinta Y la tinta